Música Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos La verdad es que no sé a qué, porque no sé si esto... Yo creo que va a ir en el cajón de los juegos cortos Pero a lo mejor es un... echando un vistazo a... El tiempo lo dirá Es un Serious Game Os voy a contar un poquito la historia De qué ha pasado con esto El último juego que jugué en el cajón de los juegos cortos Que era un Serious Game, que era el 12 de septiembre Que era sobre terrorismo Lo puse poco después de los atentados de Barcelona Y entonces me escribió el autor de este juego Que pone ahí Alain O Alain, Alain supongo Pues Alain me escribió un mensaje en Youtube Me dijo, oye mira, yo he hecho un juego Que también va sobre terrorismo Va sobre ETA Lo he puesto en el Google Play Y en el Google Play de España me lo han retirado Porque es un tema que cuando pasa esto de Barcelona Se ha vuelto la gente loca y tal Si quieres, pues te lo puedo pasar Porque además yo ahora mismo no tengo para grabar juegos desde Android Pero me dice, oye, te paso versión de PC O lo que quieras Y hablé con él Y digo, oye, pues sí, pásamelo Y dice, el juego de todas maneras será gratuito en Google Play Lo que quiero es difusión, ¿no? Y ver tu opinión sobre esto Entonces vamos a ver Se llama Hace 13 minutos Y es un juego, como va diciendo aquí Que tiene 13 posibles finales Y que cada gameplay o cada partida Dura menos de 13 minutos Así que se supone que lo vamos a jugar más de una vez Esa es la parte por la que no sé a dónde va a ir Porque no sé si me voy a conformar con jugarlo dos, tres veces Ver más o menos los extremos y el medio O me voy a intentar sacar los 13 finales Porque vea que merezca la pena No lo sé Pone que está hecho con Unity Está hecho con Inkel Está puesto, forzado A una proporción de pantalla de móvil Aunque sea ordenador Por eso lo estáis viendo Que es tan vertical Y os ocupa tan poquito Pero vamos a ver qué tiene Empieza esto diciendo Un proverbio vasco Que no lo voy a leer en vasco Porque no sé hablar vasco Y casi no sé ni cómo leerlo Pero que viene a decir Que a buen entendedor Pocas palabras basta Total ¿Qué vamos a ver que nos encontramos? La verdad es que ni siquiera sé Desde qué punto de vista O qué perspectiva O qué mensaje lleva este juego No lo he querido jugar antes Es la primera vez que lo estoy jugando La primera vez que estoy viendo Este panelcillo con esta lluvia y tal Entonces no sé qué encontrarme Vamos a descubrirlo juntos El clima en Bilbao Está bien Como suele ser habitual Tampoco sabía que estaba en En inglés Pero bueno Como es normal Grisecillo O sea, sí Es un poco de coña Con el tiempo que hace Allí arriba Y entonces Puedo ser cuatro personas A las 19.59 Eras Y entonces puedo elegir Nekane Elena José O Erkai Me gusta Nekane Porque es un nombre Que tiene que ver con gatos En japonés Aunque me imagino Que la versión vasca No tendrá Pero cosas que me dan Entonces voy a ser Nekane Nekane Es mecánica Y una Hermana In despair O sea, como Creo que ahí quiere decir Que no se vean bien Con el resto de la familia Como la oveja negra O algo así Espero Es que no me esperaba Tener que traducir algo Acabo de grabar un The Dream Machine Y estaba harto de traducir No he querido grabar otro The Dream Machine Y me encuentro ahora esto Pero bueno Miras alrededor Para asegurarte De que nadie está mirando Sacas una bomba De tu chaqueta Y la pones en el suelo Debajo de un coche Entonces ahora tengo la acción De poner la bomba O sea, que me imagino Que dependiendo De cómo juegues esto Pues puede ser El que pone la bomba La víctima O lo que pasaba por allí Un policía Yo que sé Cosas de este estilo Y me intentará dar Los distintos puntos De vista Lo que me imagino Es que claro Acciones Como poner una bomba Que es la acción Que hace el terrorista Estará mal visto Por cierta gente Que a mí en sí No me parece Quiero decir Yo que sé Bueno, si es que yo No censuraría nada En el mundo Pero bueno Si fuera un juego De Pocoyo En el que tuvieras Que matar embarazadas Para conseguir un símbolo nazi Pues entiendo Que la gente Se pusiera por así Pero una cosa Que es más o menos seria Que te pone reflexionada Y te permite jugar Desde varios puntos de vista Vamos a ver Que hay al final Pero por ahora No me está pareciendo Tan así Me ha hecho gracia Lo de que sacas Una bomba de la chaqueta Como quien lleva No sé qué Yo pensaba Que era una cosa Más sofisticada No algo así Que te sacas Debajo de la chaqueta Como que fuera un petardo Venga, ponemos la... Vale O sea que esto es combinaciones ¿No? Me voy a hacer todo el camino De Nekane Por ejemplo Ya lo hemos puesto Pues tira Nekane Te piras de allí Con las manos En los bolsillos Miras en el parking Nadie te ha visto Así que bueno Pues te vas en paz Y Ezkay Te espera Y puedes elegir Entre hecho y hecho Pues vale Le dices eso a Ezkay Con una voz suave Y a las doce Ya no me dejan De ser Nekane más Que podemos ser José o Elena Pues vamos a ser Elena Por ejemplo Elena es una profesora De instituto Y una profeta Toma ya Según andas por la calle Piensas en tu hija O te preocupas Por tu futuro Me gusta más Mi futuro Vale Dentro de una hora Dentro de una semana Te vas a pilar Alicante Unas buenas vacaciones Después de tanto estrés Vamos a seguir siendo Elena Gira La esquina Y se encuentra Con Susana Anda Que sorpresa No te esperaba aquí Y le puedo decir Que tengo prisa O que hablemos un rato Vamos a hablar un rato Claro Seguramente Dependiendo Son estas casualidades De la vida Estas pequeñas cosas Me imagino Dependiendo de si Para hablar con la gente Lo mismo No llegan a tiempo A donde está la bomba O al revés O algo que En lugar de pasar Les entretengo Y llegan justo en el momento Que les explota la bomba Algo de ese estilo Me imagino Que extraño Que te haya visto aquí Estaba esperando Recoger a José del Trabajo No te entretengo Nos deberíamos Encontrar No A ver si nos tomas un café Un día Bueno Suena bien Suena bien Se piraron Y la luz estaba en verde La del semáforo A las 20.03 Sigo siendo Elena Puedo ver que De la comisaría El hall de la comisaría O algo así Ah El marido de Elena Es policía Vale Te preguntas Si tu marido Ya se ha Ya ha salido O no Voy a mirar El teléfono Oh vaya No tiene batería El teléfono Vale Te has olvidado Las llaves del coche Pues vamos a mirar En el bolsillo Nah Tiene solo pañuelos Usaos Pues vamos a mirar En otro sitio En el bolso Ahí sí que hemos encontrado Las llaves Así que ya te tranquilizas Un poquito Porque esto de perder Las llaves Es una historia Por un momento Pensabas que Pensabas que tenías que esperar A tu marido Por no tener las llaves Seguimos siendo Elena Solo te puedes acordar De esta mañana Le dejaste con una sensación Un poco extraña Me voy a acordar de eso Hace 13 horas también Tenías ahí Como un sudor frío Era muy pronto Por la mañana Y tu marido José O José Estaba al lado de la cama Poniéndose el uniforme De policía Y me decía ¿Estás bien cariño? Y yo le puedo decir Pues que he tenido Un sueño horrible Por ejemplo Había una explosión Y nada Estás nerviosa Ha sido una semana Horrorosa Te abraza Y te hace así Unas caricias en el pelo Y pone que Hemos desbloqueado Un diálogo Sigo siendo Elena Según pasas La estación O sea La comisaría Te encuentras a tu marido Vamos a darle un beso Le besamos en los labios Sí Eso es lo que esperaba La niña Te silba Para que no hagas eso Como quedas Corre una cosa así Vale ¿Qué haces aquí? Te pregunta el marido Necesito el coche ¿Te importa? Ah me iba a ir a casa Pero bueno Puedes conducirlo tú Así que vamos al coche Intentando cubrirnos De la lluvia Sin mucho Sin mucho éxito ¿Cómo han ido Las clases hoy cariño? Pregunta José Aider Que es nuestra hija Pues nada Que hablen Les dejamos hablar ¿Puedo volver a ser Necane? Vamos a ver ¿Qué dice Necane? Se está impacientando Vamos a cerrar los ojos Cerramos los ojos Y respiramos profundo Dentro de poco Se habrá acabado Seguimos siendo Necane Vemos que llega el policía Al aparcamiento Con su niña pequeña Y su mujer No deberían estar con él Pero no tienes más opciones Que decir Ya es demasiado tarde Es demasiado tarde Ezkaite es el que toma Esta decisión Luego jugaremos con Ezkaite Vale Necane Ezkaite se pilla Se pilla De la escena corriendo Por un momento Tus instintos te dicen Que corras tras de él Pero Tienes un trabajo Que hacer Que es Asegurarte Que todo Sale según el plan Así que nos quedamos Nos quedamos Vamos a dejar Que el cobarde corra Vamos a seguir siendo Necane Necane La bomba explota Dejando O sea Sí Volando por los aires El coche Y la familia Que había dentro Esperas escuchar Gritos de dentro Pero no se oye nada Deben haber muerto Instantáneamente Tu trabajo está hecho Misión cumplida El final Debes reiniciar La historia Y elegir Algo que no me sale aquí Pero bueno Me imagino que otro camino Así que ese ha sido Uno de los finales Básicamente Pero por ahora No me ha dicho nada Pero bueno Bueno La recocución es más al final Cuando llegue algo así Porque ahora mismo Tampoco me ha dicho Cómo se ha sentido O sea Pequeños matices En plan Esperaba oír gritos Esperaba oír algo horroroso Pero en realidad Es como silencioso Que hay veces que El esperar que alguien Por ejemplo Cuando esperas que alguien Se cabree Y en realidad Está como desilusionado Y no le apetece hablar Es casi peor Ese silencio Y que no te esté diciendo nada Como que si te gritase Te haría sentir mejor Porque sabes que has hecho algo mal ¿No? Entonces Ese esperar algo Y que haya silencio Lo mismo van un poco por ahí Los tilos Pero son matices muy pequeños No se ve realmente Cómo se sentía ya después O qué hizo después Es hasta el momento exacto De la explosión Vamos a ver qué más hay Erkai Un joven estudiante Que ha crecido demasiado rápido Vale Miras el móvil Necane todavía está En el parking Pues la vamos a llamar La llamamos Sigo siendo él Vale Nos ponemos el teléfono Y tal Pero veo que Necane ya se pira del coche Así que tenemos que ser Aquí José hace una decisión Pero si José no viene aquí Bueno Alguien te pilla Y dice Eta quiere matarte No te metas en tu coche O cuelgas el teléfono Ah que estoy amenazando Pensaba que estaba llamando A Necane Por lo que he visto Por el otro camino Debería decir algo de esto Vamos a ver qué tal Digo que Eta quiere matarte Y ahora solo puedo ser de esto Yo he sido un poco Elena Pero vamos a ser José José es un policía ingenuo Vamos al ascensor Y esperamos que llegue el ascensor Y tal Me quedo mirando mi reflejo Borroso en las puertas de aluminio Del ascensor Y mientras tanto Hay un pensamiento Que todavía Aplota en mi cabeza Que será lo de esta mañana ¿No? ¿O no? A 13 años Hace 13 años Alejandro estaba tirado en el suelo Los chorrazos de sangre Los tenía por toda la cara Y tal Uno de los oficiales Bueno La policía supongo Sí Uno de mis Oficiales Me va a estar dando información De Que han cogido un nuevo Miembro de Eta Todavía no ha dicho ninguna palabra Bueno Que diga algo más El oficial Le planta un rodillazo a Alejandro En el lateral de la cabeza Y se cae de lado Alejandro se cae al suelo No está respirando No se mueve La gente Le empieza a dar patadas En el costado Pero Alejandro no Puedo mirar el pulso Grita Alejandro Que se calme un poquito ¿No? ¡Levanta! Ah, pero Alejandro Esa No, coño Gritar a Alejandro No Le tenía que mirar el pulso Pensaba que Alejandro Es el que estaba dando las patadas Perdón Esto ha sido error Está muerto Eso lo pregunta el policía ¿No? Que está dando No es la primera vez que pasa Está bien No te No sientas penas por él Te dice el policía más viejo de la habitación Era un terrorista No te olvides de eso Así que hemos desbloqueado un personaje Vale Sigo siendo José Ya vamos al ascensor como siempre Pero está tardando más de lo normal Pues espero Alguien lo debe estar usando Pues nada Ahora ya llega ¿Y qué puedo pensar en mi hija? Mi mujer o mi hija Vamos a pensar en mi hija Que sé poco de ella Parece que Eider está creciendo bastante rápido cada día Es adorable Pero no te creas que Se está definiendo bastante rápido Va a hacer que los chavales Se vuelvan locos cuando crezca Y su padre también Sí, esta típica cosa De que el padre tique Ese súper protector con las niñas Y bla 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 En fin Sigo siendo José Llegas a la planta baja Te piras Y hay una mujer en la recepción Que te saluda No estás segura De si te está intentando llamar O simplemente decir hola Pues vamos a por ella Vamos a seguir siendo José Miras la mesa El recepcionista que está allí O sea, se da cuenta de tu presencia Pero que pasa de tu culo Y sigue allí con el ordenador Ha llegado un paquete para ti De verdad Sí Ya se ha llevado al departamento de explosivos Ya sabes Por si acaso Vale, guay Lo pillaré mañana Vale, pues sigo siendo José Le digo adiós a la muchacha O sea, a la recepcionista El superintendente me coge del hombro No sabía que el superintendente era un puesto de verdad Pensaba que solo habían inventado El muerto de Le Filemont José Necesitamos hablar mañana Ven a mi oficina Vale Ahora puedo volver a ser el Kite Pues vamos allá Ya he estado esperando Al lado de Nekane La lluvia se está poniendo más intenso Vamos a mirar a Nekane Nekane parece Perdían sus pensamientos Por un momento recuerdas Que ella Se parece a su hermano A que uno de estos Van a ser hermano Del que mataron a patadas Allí del otro Vamos a ver Ves una mujer Con una niña pequeña Llegando al parking El coche solo está a unos metros Te parece difícil Continuar respirando No puedes quedarte allí Nada más Entonces me puedo pirar O avisar a la familia Hombre, ya les hemos visto morir una vez Vamos a ver que pasa Si intentamos hacer algo No puedes dejar que esto pase Así que Pasas de Nekane Y tiras para el coche Vamos a seguir siendo este hombre Corres hasta el Hacia el coche Desesperado por salvar sus vidas Pillas un Respiras profundamente Tu boca se abre Y bang Un dolor muy definido Te da en la espalda Y te tira contra el suelo Acabas de De comerte el suelo Con toda la cara Ya no tienes respiración Y te empieza a caer Sangre Toses Y cae todo sangre Por delante de ti Te estás ahogando Con tu propia Sangre Esperas el sonido De la explosión Pero no llega Toda tu vida Pasa por delante De tus ojos Puedo pensar en mi madre O respirar Por ejemplo Vamos a pensar en mi madre La cara de tu madre Aparece delante de ti No la habías visto Mucho tiempo Si solo pudieras verla otra vez Vamos a seguir siendo este hombre Puedes sentir Que alguien está Por delante Intentas enfocar Tus ojos Hacia ellos Pero sigue siendo Porroso Puedes gritar Libertad Lo siento Ayuda Pues a lo mejor Lo siento Lo siento Son tus últimas palabras Todo se vuelve negro Y se acabó Podemos reiniciar Pero realmente No ha habido explosión Supongo que alguien Me ha disparado O algo así No sé si la he entendido Muy bien Vamos a hacer otra Podemos ser nada más Empezar Ya hemos sido Estos dos Podemos empezar Siendo José Que lo tenemos casi entero Son casi las ocho Hora de ir para casa Me voy a acordar de algo Ah esto En lugar de decir No vamos a Que le están pegando La paliza a este Hace trece años Vamos a decir Que ya es bastante Venga Ya es bastante No creo que vayamos A conseguir nada más Así que un par de policías Pillan el cuerpo de Alejandro Y se lo llevan De la habitación Va a estar un tiempo En prisión Quizás Pensando sobre lo que ha hecho Así que tenemos Nuevos recuerdos Vamos a seguir con José Vamos a pillar el teléfono Ah ahora me llama Esto Esta es la decisión De Skane Lo que me haya dicho Pero esta vez La voz me dice Don't get into your car O sea no te metas en el coche Me dice esta vez El phone se cuelga ¿Vale? El phone se cuelga Venga Incluso aunque es la primera vez Que no es la primera vez Que te Que recibes una llamada similar Pues te ponen nervioso Como es normal Vamos a pirarnos Al ascensor Seguimos siendo este hombre Vale Esto ya lo hemos vivido Vamos a bajar por las escaleras A ver que pasa Vamos a hacer un poquito de ejercicio Puff Te estás volviendo viejo Venga Te cuesta Pues no Vamos a correr Vas más rápido Pero te caes en uno de los escalones Y te quedas ahí tirado de rodillas Espero que nadie te haya visto Pues esto sería bastante Sí embarazoso Que te da vergüenza eso Había sido una vergüenza Que te hubieran visto así Vale Llego aquí Lo de la recepcionista Pero me piro Muy bien Sigo siendo José Hay una mujer muy atractiva Pues la dejamos pasar Muy bien Sin decir nada Ella te da un gran abrazo Vale Era tu mujer Te encuentras a tu mujer Te abraza O sea que la decisión por defecto Es abrazar Y yo he elegido besar Y otra decisión por defecto Es decir Que amenazarle Y en realidad era como decirle Que no se acercara al coche Entonces que hacemos Porque está aquí O vamos a pillar el metro Vamos a pillar el metro Si no nos matan ¿No? Pues no vamos en metro Se sorprende de tu sugerencia Y se siente rara Algo así Mira alrededor Pillas la cabeza Y dice Vale Claro es que yo puedo elegir eso Porque recibo la llamada Y ahora puedo ser Necane o Ekaets Vamos a ser Necane Me puedo quitar la bomba Vale Pues quito la bomba Y ya lo intentaremos otro día Pero Necane volverá a matar Bueno claro La que físicamente pone la bomba Es ella Vale Pues esta historia No me ha dicho mucho más Vamos a empezar por Elena Esto ya lo sabíamos Ah la niña tiene 8 años Vale Le digo a la niña Que se dé prisa Que mal tiempo Puedo abrir la umbrella O llegar al coche Podría llegar al coche Antes de que ponga la bomba No creo que no me da tiempo Porque es justo al principio Vamos al coche Mi hija Acaba de cumplir 9 Hace unos días Vale Tiene unas botas De lluvia naranjas Y vais saltando En todos los La niña Deja ya de saltar en eso Por favor Te estás salpicando Los pantalones Así que Eider Aprende la importancia De la disciplina Simplemente con un aviso Está guay eso Elena Gira la esquina Y se encuentra con Susana No esperaba verte aquí Ya he hablado con ella Pues le digo que tengo prisa Bueno Oye Que tenemos un poquito de prisa Nos piramos Vale Y sigo siendo Elena Pues Sigo andando Sigo siendo Elena Las llaves están aquí Sigo siendo Elena No me voy a recordar de eso Paso de ello Sigo siendo Elena Le voy a felicitar ¿Qué haces aquí? Me necesitaba el coche Ajá Bueno Iba a llevar a casa Si lo quieres llevar tú Tal, tal, tal Le voy a decir Que se den prisa Además Estas partes Ya no has vivido con ellos Habladas con tu familia En unos pasos Hacia el parking La Niña está Llevando Flyers Sí, flyers ¿No? Como pases de estos de discoteca Otra cosa así Mira a tu marido Al dar el flyer Rígalo ¿Por qué no? Sigo siendo Elena Llegas al parking Tu niña no puede parar de pensar Mi mente está por ahí Pensando en otra cosa Mi marido Sí, que te hace así un poco En plan Oye, espabila Que no estás aquí Así que Pues la vamos a sonreír Le das una sonrisa falsa No sé que Aquí Kites Mete una decisión Que no sabemos Cual es la decisión por defecto Que me imagino que será Pidarse para su casa Pero bueno Toda la familia entra en el coche Sí, porque no me han avisado Cariño Ponte cinturón de seguridad No sea que el vuelo Te siente mal Hace frío fuera Así que Vamos a poner Vamos a poner la calefacción ¿Puedes encender la calefacción? Por favor Así que claro Él mete la llave Para encender la calefacción Y A tomar por culo Y ahora puedo vivirlo Como Air Kites O como Necane No sé si he vivido ya esto Como Necane Como Air Kites A ver No estaba demasiado lejos De la Explosión En el que notó Como tembraba el suelo De bajo sus pies Sus rodillas caen al suelo Tienes una imagen Muy clara De la cara de la niña Antes de que entrase En el coche Entonces puedo sentirme mal O superarlo O pasar de un poco Hombre ya me da cosas A ser tan malo No hay una justificación Para lo que ha pasado Eso era peor No puedes quitarte La sensación De que podrías haber hecho algo No podrás Vivir contigo mismo Después de lo que ha pasado Air Kites Lo van a pillar Lo van a arrestar Vale Vamos a reiniciar Vamos a ver Si echamos otra rápida El principio del día Con José No lo hemos vivido Si lo hemos vivido Ojo Yo que sé quién sea De Kites Desde el principio Lo hemos visto Ahora ya solo entramos En José o Elena Vamos a intentar Enrollarles todo lo que hemos podido ¿Qué es esto? He llegado a un menú Que no solía llegar Puedo pillar mi Ponerme la cabeza Sobre la cabeza Ya sé lo que me dice Vale Que está lloviendo Y tal Entonces me puedo poner La chaqueta sobre la cabeza O disfrutar del chirimiri Que es como Se llama en el norte A un calabobos ¿No? A una lluvia así muy Que son cuatro gotas Pues vamos a disfrutar Un poquito del agua Mira que sí Fuck you me ha dicho Que te den Pues nada Oye Este Estamos aquí Hablando con alguien Y dice No, este es nuestro tiempo Así es como hace aquí siempre Este es el El tiempo típico Que hace en el País Vasco Vamos a encender La radio Vale Ahora somos Elena Una fuerte explosión Ah, pero ahora se ha reventado El solo Porque ido muy rápido Al coche Y ellos todavía No habían llegado Una fuerte explosión Se Sucede en el parking Y hace que Todo esto empiece A A temblar Y tal El corazón Te va a mil por hora Bla 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 Y Aunque deberías estar asustada Decides ir corriendo A esto Vamos a ir sin la niña Vamos a esperar Que ese coche No es el nuestro Dentro puedes Distinguir la silueta Calcinada De un Hombre Tu marido Está en el coche Puesto ahí En llamas Tu corazón Se congela Ya no Escuchas Gritos alrededor Te cuesta Respirar más que nunca Todo se vuelve Horroso Bla 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 Pues vamos al coche Llegas al coche Todo está así Vamos a ver Cómo recibe Necane Esta vez Que no han matado La familia Sí Que ahí Está ahí Sollozando La mujer Esta Bla 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 Ah no Que es la niña La que está así Que está muy Y sí Está como Intentando Pero se supone que la madre No le ha pillado la explosión ¿No? No sé Bueno Que está como Dándole ahí al cuerpo De la madre En el suelo Y mira en tu dirección Y se queda mirando A Thais Y entonces voy a mirar a la niña Su expresión va de la agonía al cabreo En ese momento sabes que te has hecho un nuevo enemigo Una niña Un nuevo enemigo Bueno Añades a tu lista mental de gente que te Tu larga lista mental de gente que te odia No hay mucho más que podamos hacer aquí Pues vamos a acordarnos de algo Trece años El sol en el sur de Andalucía no tiene Es muy duro y tal Está cayendo la del pulpo Ahí 5 a la tarde un calor Estás esperando en el coche Fuera de la prisión Esperando a tu hermano Se abre la puerta Se te para el corazón Alejandro sale de allí Parece más delgado de lo que te acuerdas Está cegado por el sol Pues vamos a correr hacia él Bueno No puedes hacer nada más que correr hacia él Han pasado muchos años Por fin ha salido Vamos a dar un abrazo Vale Sigo siendo Nekani Tu trabajo está hecho Un paso más cerca de la paz Bien Ya Ya voy viendo Ahí hacia el final En Nekani no ha sido otra cosa Realmente claro Cuando ella consigue que se matara al policía Sin matar al resto Pues el resto de la familia Pues simplemente trabajo bien hecho Al final feliz desde el punto de vista de ella Y ale A otra cosa No sé si se sentirá mejor Creo que no voy a echar más partidas Creo que con esto hemos tenido bastante Lo que sigo sin saber Qué pensar de este juego ¿Sabes? Ah mira Aquí te dice Los que han pasado He encontrado el de Solo José muerto El de toda la familia muerto El de nadie muerto Y el de Han arrestado a Arcaids Puedo hacer que arresten a Nekani Jugar con una quinta persona Que se supone que lo he desbloqueado en algún momento Pero no he llegado hasta él Puedo hacer que maten a Nekani Y a Arcaids Solo O solo a la mujer y a la niña Porque lleguen ellas al coche antes que el marido Me imagino Seguramente si le damos más vueltas Veamos más cosas Por ejemplo Me lo estaba imaginando Pero ya hemos visto Que Nekani es la hermana de Alejandro Tiene pinta Que le iba a buscar a la cárcel y tal Y que incluso puede que a él lo hubieran matado A base de palizas policiales De esta tortura policial De esa que se supone que es ilegal Pero que sigue pasando en algunos sitios A lo mejor esas pequeñas cosas Son las que te querían hacer ver Pero no sé si es tan fácil ver el mensaje Y como ahora están tan especialitos Con lo de que cualquier cosa Que intente razonar medianamente Cuál es la motivación de terroristas Más allá de que son el diablo Y ya está Y tenemos ahora mismo una posición En la que intentas ver la persona Que hay detrás de un terrorista De por qué toma unas decisiones tan terribles Que no es un puto terminito Sabes que es una persona Que tiene sus razones Y tendrá sus recuerdos Y sus cosas Y su familia No sé Alguna razón para hacer lo que hacen Y puede interesar entender Por qué lo hacen No Ahora mismo Si haces cualquier cosa de eso Es que estás apoyando el terrorismo No Los terroristas son terminators Y entonces Son malos y hasta hay que destruirlos Y cualquier cosa que no sea Tratarlos como un terminator Es estarlos apoyando Entonces Teniendo en cuenta que estamos En una sociedad ahora mismo Que piensa así Pues no me extraña Que un juego Que no pone unos mensajes Tan claros Que te deja elegir Que te deja ver como Por ejemplo Conseguir Que Este atentado Del coche bomba Conseguir matar a la policía Sin matar a la familia Para Nekane Supone un final feliz Porque es su objetivo Como terrorista Al fin y al cabo Pues que Piensen que esto Apoya el terrorismo Y lo quiten de los sitios Y quiere decir Que lo entiendo Porque sé como es La sociedad actual Y veo como Como funciona Y veo como es este juego Y entiendo lo que Lo que hay detrás Y que pueda haber quejas Y tal No digo que lo Comparta Porque a lo mejor No es el Juego que yo destacaría O que si algún día Una conferencia Llevaría Para hablar De un caso claro De mensaje claro Porque a lo mejor A ver si me explico El juego es como Muy aséptico En el sentido Que no te deja Un mensaje claro En ningún momento Lo que te voy dando Son detalles De los personajes De como están Montados De que puedes jugar Con las dos personas De la familia Y con los dos terroristas Que están haciendo Ese atentado Hay una quinta persona Que me imagino Que será Alejandro Pero no estoy seguro Y a lo mejor Ahí lo que juegas Es otra parte De la historia Bueno no creo Que juegues con la niña Jugarás lo de hace 13 años O a lo mejor Apareces por allí Porque saliste de la cárcel Y en ese momento Intentas evitar Que tu hermana Haga lo mismo O la ayudas O yo que sé No sé por dónde Vería esa parte Pero más o menos Te puede poner En el punto de vista De todos Y te va dando Pequeñas pinceladas De cómo son sus vidas Para que descubras A las personas Que hay detrás De un titular Porque muchas veces Pasa eso Si esto fuera un titular Sería Arrestados Este y este Miembros del comando No sé qué Por matar a este señor Que es un policía Y a su familia Y a la niña Que los pillaron Allá todos Y tendrías nombres José No sé qué Tantos años de servicio La mujer No sé cuántos años La niña No sé cuántos años No sé qué Le vamos a hacer Un funeral de estado Y los otros Pues no sé qué edad No sé qué edad Juicio Les tocan tantos años Y para casa Y esos serían los titulares Pero en ningún momento Descubriríamos Las personas Que hay detrás Que ese hombre Si vive con miedo No vive con miedo Si tiene remordimientos De lo que pasó Con Alejandro Hace unos años O no Esa mujer Cómo está pensando En la semana De vacaciones Que tiene O si su hija Está creciendo Demasiado rápido Cómo la educan No sabemos nada de eso No sabemos Cuál es la motivación De estos terroristas Cómo se siente Esta hermana Ante la posible El uso de Tortura Y que hayan matado A su hermano En una de las líneas Que hemos visto En una comisaría En una cosa Que es evidentemente Ilegal Pero que tampoco Puedes luchar contra ello Porque parece que No haya sucedido Oficialmente Es como que no hubiera sucedido Entonces te puedes sentir Ahí frustrado No sabemos Nunca muy bien Cuáles son las razones Que hay detrás de la gente Entonces este juego Te da pinceladas De cuáles pueden ser Esas razones Pero lo que no llega Es a darte Una conclusión No llega a decirte Pues estas son las razones Pero a mí me parece Que esto está mal O esto está bien O no Y esto La parte buena que tiene Que sea así de aséptico Es que puede ayudar A ver el otro lado A todos Quiero decir Eso es idílicamente Lo que se conseguiría Es decir Pues a alguien Que sea una persona Proterrorista Y que nunca se molesta En saber cómo es La vida De las víctimas Y cómo erupes En una vida Para ti es simplemente Un daño colateral En un mensaje Que tú tienes que dar O en una serie De movimientos Que tú necesitas dar Para tus objetivos Y eso es un daño colateral Pero no lo piensas Como persona Piensas que Pues un señor Que le ha tocado E incluso un señor Que se lo merecía En todo caso Pero a lo mejor Si juegan a este juego Y pueden ver La vida que hay detrás Pues puedes ver Que podría estar arrepentido Por lo que hizo Hace 13 años Que tiene su vida normal En familia Que la vida De la mayoría De las personas Por muy diferente Que parezcamos En la mayoría Del tiempo Es igual Nos levantamos Nos comemos Un atasco Para ir a trabajar O a clase Estamos deseando Que acabe El trabajo O las clases Para ir a casa Y hacer alguna De nuestras cosas En nuestros ratos libres Vienen que hacer Un juego como este O jugar O ver una peli O salir con los amigos A tomar unas cañas Queremos lo mejor Para nuestra familia Y nuestros hijos Tenemos ciertos sueños Al final La vida de la mayoría De la gente Es muy parecida Pero no nos ponemos En el punto de vista De otra gente Sobre todo Cuando son para nosotros Rivales Son gente del otro lado Así que esto A una persona Que fuera Proterrorista O que no viera Como personas A las posibles víctimas Que los viera Más como Daños colaterales Les puede ayudar A meterse En la piel De José O de Elena O lo que sea Pues ese creo Que eran unos objetivos Y el otro objetivo Pues por otro lado También Que la gente Que ve Desde fuera Del País Vasco Terrorismo Como he dicho Pues con esa versión Oficial De que son Terminators Y tal Que vea Que no son Terminators Que detrás De esta gente Hay personas Y que tienen Sus dudas Sus remordimientos O sus pasados Donde han Recibido mal Del otro lado Ese tipo de cosas Ni siquiera estoy diciendo Que los dos lados Hayan hecho O sea No quiero decir Que sea una guerra De dos bandos Ni nada así Sino que Oye Si tú tienes Un hermano Que te lo matan De la cárcel A base de palizas Y no puedes hacer nada Y tal Pues es normal Que acabes cabreado Y acabes Bastante radicalizado En unas posiciones Que no son normales Pero lo mismo Lo estamos viendo Eso como un Terminator Y no acabas de ver Que hay unas razones Detrás de la gente Y que Por ejemplo Si sigues permitiendo Que se den palices En las comisarías Que se use el lema Del terrorismo Para tratar a todo Como terrorismo Lo que estás haciendo Es que haya gente A la que eso le afecte Que acabe muy cabreada En un futuro Y que tome decisiones Muy malas en el futuro Y esto es lo que Idealmente Haría el juego ¿Qué es lo que pasa? Que creo Sinceramente Es que esta es la parte Jodida y difícil Del tema Creo sinceramente Que la gente Que se puede parar A querer jugar este juego Y a darle una vuelta Que no sea simplemente Escandalizarse Sino a darle una vuelta Y pensar más allá Y ponerse un poco La situación De cada uno De los personajes De este juego Y de esas pequeñas Pinceladas Que salen en el juego Es gente Que no necesita el juego Es gente Que ya entiende Un poco Cómo funcionan Las cosas Cómo entiendes Un poco Que la gente Eso no son Ni los de un lado Ni los del otro Son Terminators Que buscan el mal Cada uno Tiene unas cosas Que defienden De una manera Más o menos Afortunada Y a veces Muy bruta Pero que hay personas Detrás El tema es que Los que no entienden eso No se van a poner A jugar a esto Ni se van a poner A dejar Que la reflexión Que hay detrás De este juego Lo que te puede a ti Hacer reflexionar Porque el juego Porque el juego No te reflexiona Directamente Sino que te expone Un escenario Y te hace Que tú pienses Puedes pensar Lo que tú quieras Pues no creo Que lleguen a eso No creo que vayan A ver las pequeñas Pinceladas No creo que vayan A ver tal Sino que van a ver El mira al pobre Hombre que lo han matado O mira a estos Qué malos O al revés Si es que se lo merecía Qué cabrón Cómo le pego una paliza Al otro hace 13 años Entonces el que ya va Con las ideas muy claras No va a sacar Nada de aquí Y el que puede sacarlo De aquí Es que ya Tenía unas ideas Creo que a lo mejor Al ser un mensaje Tan fino dado Con pinceladas Que te deja a ti pensar Cuesta más llegar Y a veces Me gusta más Cuando estos juegos serios Tienen un mensaje Más directo Que te lo hacen ver En plan Opción-consecuencia 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 O si haces esto Llegas hasta el otro Como el juego de McDonald's Que lo jugaremos algún día El que vimos el otro día Del 12 de septiembre Es que solo tenía Un par de mecánicas Pero eran súper claras Le metes un bombazo A no sé qué Y creas más terroristas Y cuanto más bombazos Más terroristas Y si dejas el dedito quieto Las terroristas Se van convirtiendo En gente normal Puedes o no Estar de acuerdo Con ese mensaje Pero desde luego El mensaje quedaba Bastante claro Y es un mensaje Que puede llegar A la gente Cuando lo ves tan visual De Estoy intentando Destruir a todos los terroristas Y cada vez tengo más terroristas En pantalla Y pum Se te queda el mensaje No sé si sirven de mucho Estos juegos serios o no A mí me gusta De vez en cuando Echarles un vistazo Muchas gracias a Line Por traerme esto Que yo no me había enterado Ni que existía Y Bueno No sé si os lo O sea Él me ha dicho Que os lo puedo compartir Lo que pasa es que Es un enlace de estos De una página que caduca Así que si Encuentro Alguna manera De Lo que no quiero es En la cajita de descripción Ponerles un enlace Que dentro de un mes no vaya a valer Así que si encuentro Alguna manera De ver cómo se ha distribuido Este juego Yo creo que si lo ponéis por ahí Conseguirá subirlo a algún sitio A MEG A algún sitio Enlaces por algún lado Para que podáis jugarlo Si queréis Y si no A lo mejor yo lo tengo O sea Si tenéis mucho interés Por verlo vosotros mismos Ver el resto de rutas O por dónde va esto Yo que sé Mandadme un mensaje Poniéndolo en comentarios Y me intento de alguna manera Hacer un poco de distribuidor Del juego De darle vida A gente que he tenido cerca Ya se lo he pasado Y le han echado un vistazo Y bueno El juego en sí Las mecánicas Y eso no deja de ser Un vive tu propia aventura Porque La jugabilidad Es elegir opciones Esto podría encajar perfectamente En un libro De vive tu propia aventura Si quieres que Ekaiz Diga que Una amenaza de ETA Vete a la página 12 Si quieres que Ekaiz Diga que no se acerque al coche Página no sé qué Si quieres que Ekaiz Diga que Rápida casita Página 17 Y esto funcionaría Como un libro De elige tu propia aventura No necesitas nada más Que texto Y alguna manera De elegir opciones Y poner Vete a esta página A la otra Según qué opción quieras dar Es una forma Como otra cualquiera Así que es Una forma en videojuego De una aventura De elige tu propia aventura Que para mí Es el mínimo Que existe De juego narrativo El mínimo que existe De juego narrativo Es un libro De elige tu propia aventura Muy al borde O sea Es lo menos Que puede ser un juego Lo menos que puede ser un juego Es un libro De elige tu propia aventura Pero bueno Espero que os haya gustado Me dejo de enrollar Que al final Entre todas las rutas Y no sé qué Va a quedar un video Bastante largo Y nos seguimos viendo En Mind Game Hasta pronto Se va moviendo lo demás Ah porque van pasando Los ciclos de día y noche Entonces ahora Ella Queda al cierre Es la mujer Y ahora él es el lobo Y ahora él es el lobo Y ahora él es el lobo Y ahora él es el lobo